Muy bien, continuaremos con nuestro tutorial en Geniali Ya habíamos introducido tres botones interactivos que son estos que están acá con tres diferentes interacciones Ahora vamos a probar con dos nuevas formas de interactuar en esta foto Es ventana y etiqueta Entonces vamos a comenzar con la ventana Seleccionamos este icono que está acá, lo ponemos por aquí Vamos a reducirlo un poquito, muy bien Lo posicionamos bien, ahora vamos a darle un poco de color Ok, aquí está, vamos a reducirlo un poquito más Damos clic acá, donde vamos a insertar la interacción, damos clic Y le damos en ventana Vamos a ver que se va a cargar una especie de editor de texto Muy similar al que se consigue en el correo o al que consiguen en el office Ok, entonces podemos insertar diferentes elementos acá aparte del texto Podemos insertar un vínculo o un enlace Podemos insertar una imagen, un video Sí, podemos insertar una tabla o incluso un código HTML para los más expertos Entonces vamos en este momento a insertar una imagen Damos clic acá Clic otra vez acá Buscamos la imagen Esperamos que cargue Muy bien, ya está lista Ahora vamos a insertar un texto El texto yo ya lo escogí, es uno aquí cortito Que nos puede servir como ejemplo Y lo vamos a poner acá Ya está Y le damos guardar Recuerden que ustedes pueden también justificarlo o acomodarlo como a ustedes les parezca más cómodo Por ejemplo aquí vamos a justificarlo para acomodarlo un poquito Lo podemos poner en negrita por ejemplo Funciona igual que cualquier editor de texto Entonces vamos a darle guardar Ya está guardada nuestra interacción en ventana Ahora etiquetas, las etiquetas son diferentes Supongamos que un profesor quiere dejar su número de teléfono O algún correo electrónico O algo así para enviar a esta actividad o lo que se está pidiendo Entonces seleccionamos Seleccionamos el botón de correo electrónico Que es este que está acá Y igualito le damos clic acá para interactuar Y ponemos etiqueta Vamos a poner un correo electrónico Aquí se vuelve a cargar el mismo editor de texto Entonces vamos a poner un correo electrónico de ejemplo Aquí está Y le damos guardar Aquí ya va a estar guardado nuestro correo electrónico El número de teléfono o cualquier información Incluso puede ser algunos parámetros de la actividad que se va a hacer con esta imagen interactiva Puede ser por ejemplo cualquier cuestión de texto Que ustedes quieran poner una etiqueta Lo pueden poner sin ningún problema Entonces antes de ver nuestro resultado final Voy a acotar algunas cosas que debemos tener en cuenta Ok Por ejemplo si nosotros damos clic en un botón como este que está acá Nos va a aparecer esto que está aquí arriba Esta pequeña barra Que es para insertar color El candado que es para bloquear Quiere decir que no importa lo que hagamos Este botón no se va a poder mover a ningún lado Este para eliminar En el caso de que si quiera eliminar el botón Este para copiar Este para cortar de la forma clásica Este para ordenar Y este para transparencia Para que se ponga un poquito más clarito Para que no se vea simple vista Eso puede utilizarse para otro tipo de interacciones Algún tipo de juego que se quiera hacer con los estudiantes Etcétera También acá en la izquierda Están las barras de herramientas Por ejemplo acá en texto Tenemos diferentes textos que podemos incluir Acá dentro de la imagen Imágenes Verdad porque genial Y cuenta con un banco de imágenes bastante amplio Que podemos utilizar Incluso podemos subir nuestras imágenes acá O poner una dirección de alguna imagen ¿Sí? O buscar como un buscador común ¿Ok? Acá en recursos podemos ver que tiene íconos Que tiene formas predeterminadas Que tiene gráficos Líneas Y algunas otras cositas Que son de utilidad Acá tenemos los elementos interactivos Que es lo que más vamos a usar ¿Sí? Que son todos estos Y algunas otras funciones Bastante interesantes Que podemos ir observando A medida que vayamos explorando un poco La aplicación Yo les recomiendo Siempre Cuando ustedes estén trabajando En una herramienta como esta Siempre, siempre Explórenla Prueben cada una de las funciones Para qué sirven Para qué funcionan Jugar con ellas dentro de la imagen Y ir descubriendo poco a poco En qué consiste esta aplicación Esa es la idea para aprender a fondo Esta aplicación ¿Sí? Explorar Probar Interactuar con diferentes herramientas Entre otras cosas ¿No? Entonces De igual forma Otra recomendación es que ustedes pueden usar Cualquier imagen que ustedes quieran Ya sea de su materia De química De biología De física De lo que sea Porque se va a poder crear una interacción Con esa imagen Sin importar el tema que sea Les recomiendo siempre Utilizar enlaces De Google Drive ¿Sí? Que contengan información muy completa Que ustedes hayan recopilado Para sus estudiantes De esa forma No solamente se interactúa visualmente Sino también el conocimiento Y la lectura Y la interpretación De nuevos contenidos ¿Ok? Otra cosita Que debemos acotar también Es que acá arriba Va a aparecer Cuando se guarda O cuando no se guarda La imagen ¿Ok? Normalmente Si sale así guardado Es que se guardó solo No importa Si hay algún problema Algún error Con el navegador Con su PC Siempre la imagen Se va a guardar sola No necesitan guardarla Ustedes mismos A no ser que haya una falla De internet O algo similar La imagen no se va a guardar Pero incluso así La herramienta Les va a avisar Muy bien Ya estando la imagen lista Vamos a darle acá Donde dice listo Acá hay tres formas de publicar ¿Ok? Dos que son premium Que no la podemos usar Y otra que es público en la web Recuerden que cuando usen Esta herramienta Siempre va a ser público Para todo el mundo No solo para sus estudiantes Es una petición Un requisito De la plataforma Que siempre todo nuestro contenido Educativo Sea para todo el mundo Y eso es muy bueno También porque no solamente Estamos ayudando A nuestros estudiantes Sino estamos ayudando A otros estudiantes Alrededor del mundo Aquí le vamos a poner Un título A nuestra imagen Yo voy a poner Ejemplo ¿Ok? Ustedes pueden poner lo que quieran Por decir clase de física Clase de química Clase de biología Etcétera ¿No? Y la descripción igual Pueden ser 300 letras máximo Entonces yo igual voy a poner ejemplo Muy bien Y le vamos a dar acá En listo Bien Acá podemos hacer dos cosas Una visualizar ¿Sí? Para que nosotros mismos La veamos Descargar Que no lo podemos hacer Porque es solo premium Y compartir Este es el que nos interesa Porque acá nos va a generar Una dirección O un link Que vamos a compartir Con nuestros estudiantes Entonces le damos compartir Y acá se va a generar El link Que vamos a usar ¿Sí? Este es el link Que vamos a usar Entonces vamos a darle copiar Y ya se copió Satisfactoriamente Ahora en el navegador Vamos a pegar Nuestro link Para que vean Cómo quedó nuestra imagen Ok La abrimos Y acá está Ya está cargando Y así es como Nuestros estudiantes Van a observar La imagen Cuando ellos la carguen En su ordenador O en su Teléfono O en su tablet ¿Sí? Como pueden ver Se puede interactuar Con cada uno De los elementos Si damos clic acá Podemos ver Cada uno de los elementos Con los que se puede interactuar Entonces por ejemplo Vamos a ver La ventana Le damos clic acá Y como ven Va a cargar La información Que introdujimos Y la imagen Que habíamos insertado ¿Sí? Este es otro tipo De interacción Ya se los había dicho Aquí pueden ustedes Incluir la información Que ustedes quieran La cantidad de información Que ustedes quieran Tienen un cierto límite Pero puede albergar Bastante texto Y por ejemplo Acá en la etiqueta Si le damos clic Aquí está nuestro correo Entonces aquí se puede usar También para incluir Parámetros De nuestro Parámetros De nuestra Actividad Etcétera ¿Sí? Entonces si le damos clic Acá de ejemplo Se ve que se va a abrir La página Que habíamos metido En esa interacción ¿Ok? Y bueno Ese es nuestro tutorial De cómo hacer Una imagen interactiva En Geniali ¿Qué es lo que se va a abrir? ¿Qué es lo que se va a abrir?